Bueno, las 24 horas de San Pedro Alcántara siempre son un éxito de público, lo llevan haciendo desde hace muchos años, es un referente para toda la provincia de Málaga y no solamente es un lugar de encuentro de deportistas, sino también de tanta y tanta gente que viene de otros municipios a disfrutar de estas 24 horas y que contribuye a la economía de San Pedro Alcántara. Por lo tanto, darle la enhorabuena a todos los premiados, pero sobre todo, principalmente, darle la enhorabuena y darle las gracias a los organizadores, a Miguel, que no falla año tras año, a toda la gente que está alrededor de él y de los que hacen posible estas 24 horas, a los trabajadores municipales, a las empresas que colaboran, a tanta y tanta gente que están todo el año trabajando para que esto sea un verdadero éxito. Ha vuelto a ser otro año más un éxito y nosotros desde el Ayuntamiento vamos a contribuir a que sigue siendo un éxito y otra vez más. Tengo que reiterar la enhorabuena y las gracias a los organizadores y a los trabajadores. Alcarte, ¿lo que va a seguir todo el verano? ¿Va a haber más jornadas deportivas, muchos deportes, muchas actividades para que participe toda la juventud y todo el mundo? Por supuesto, así va a ser durante todo el verano y cuando pase el verano, pero principalmente vamos a intentar desarrollar el máximo número posible de actividades en verano, porque es ese momento en el que los niños y las niñas dirigidos a los más pequeños no están en los colegios y necesitan también seguir desarrollando sus capacidades locomotrices. Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene planes extraordinarios para que esos niños estén ocupados en verano y también para que la gente disfrute de esta maravilla, cuyo clima es extraordinario los 12 meses del año, pero que en verano necesitamos compatibilizarlos con los de aquí, con los que nos vienen a visitar, que también generan riqueza en esa oferta deportiva que tienen Marbella y San Pedro de Alcántara. Muchas gracias. Gracias.